hola gente estamos en un nuevo vídeo para el canal ahora en tomb of the mask vamos a jugar y también quería decirles una cosa que recuerda el vídeo de escapa de la pared los blogs bueno y que no se sabe si es la parte 2 bueno eso realmente depende de que si el juego sigue porque el juego se escapa de la pared el blog no no sabemos porque no sólo creemos que hay como no hay como más de un nivel o algo así o sea sólo pasas de esa primera vez que de eso que grabamos en el vídeo y no encontramos más pero hay que me pero voy a investigar bien con homero liendro me vas a aclarar cuando termine la cuarentena a ver esto bien muy bien siente tapa siente tapa bueno vamos a la siguiente etapa ahora reclamar nuestras 25 monedas y en el nivel 3 bueno vamos a empezar en el test vamos esta parte por aquí bien si vivir muy así 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 aquí vamos a ir por aquí hoy casi me asusté me asusté como por aquí bien no gracias abrir vamos a ver si nos toca algo bueno 25 no 250 monedas a bien siguiente etapa 4 jugar vamos vamos a ir vamos a estar un poquito más difícil pero igual sigue siendo para mí fácil sólo que no se ve más grande como que parece más difícil pero está como los otros bien bien muy bien muy bien 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 muy bien siguiente etapa siguiente etapa Pausé, eh, porque, bueno, para que lo vean en el comercial y no aburrirlos. Bueno, sigamos jugar fase 5, o etapa 5, nivel 5. Uy, me asusté. Uy. Bien. Bien. ¡Vamos! Bien. ¡Súper bien! Fase 5, victoria. Victoria. Oh, yo tengo una, ¿sí? Bien. No, eh, pausé la grabación para no aburrirlos. O no sé qué dice, no sé cómo explicarlo. Solo vamos. No, solo quiero entrar a la etapa 6. Bien. Fase 6. Oh, esta es azul. Vamos. Bien. Uy. No sabía que se estaba ahí. ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Vamos! Nos salvamos. Bien. Bien. No. Oh, qué difícil, qué difícil. Vamos a ir hacia allá. Ah, no, acá. No. Bien. Vamos a la fase 7. Siguiente etapa. Bueno. Fase 7. Vamos a ver cómo es. Bien. Bien. Ah, no, no. ¡Ahora! Bien. No, ey. Bien. Ey. No, ¿qué pasa? Lo siento. Creo que eso pasó en mis antiguos videos. No sé qué pasó. Bien. 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 ¡No! Ahí está bien. Lo vivimos. ¡Ay! Ahí está acusado por todos lados. Vamos. Bien. Fase 7. Victoria. Siguiente etapa. Bien. Sigamos. Fase... Eh... Fase 8. Bien. No, ¿qué? No. ¿Qué tal? Fase 8. Lo siento por ese río es que... Eh... Eh... Mi... Mi hermano y mi mamá están hablando. Dios. ¡Uuuh! ¡Ay! Eso me asustó. Eso me asustó. Dios. ¡No! Vamos a pasar muy rápido. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Están esas cosas por todos lados. ¡No! Vamos a continuar viendo un anuncio. Bueno, revivimos. Vamos. Bien. No me di cuenta de que eso estaba ahí. Fase 8 derrota. No. Fumimos derrotados. Volver a jugar. Bueno. Al menos... Al menos... Al menos sabemos que es lo que nos prepara y así podemos evitarlo. Evitar... No, lo voy a jugar Jugar, fase 8 Hay que recordar todo